Doy mi punto de vista porque Kenia López subió a esto sobre el aeropuerto, ¿no? Porque ahí anduvo, ¿eh? Ahí la recibieron. Fue una gran falta de respeto porque a ella la tomaron muy en serio. Ella no tomó en serio a las autoridades del aeropuerto a tal grado que de forma ofensiva salió diciendo que era un elefante blanco, ¿no? La obra. Entonces Kenia López Rabadán subió este mensaje diciendo, asistí al aeropuerto Felipe Ángeles durante cinco horas, dialogué con los generales a cargo del AIFA. Mañana a las 11 de la mañana informaré sobre las preguntas que muchos hicieron llegar y que he formulado para saber sobre costos, transparencia y conectividad. Bueno, ese es el mensaje que subió Kenia López. Entonces, ¿qué le respondí? Esto le planteé a través de las redes sociales. Ya saben que en Twitter me pueden seguir como arroba rocha periodista. y destacar que le escribí, ahora puede ir a la barda en Hidalgo, que dejó Felipe Calderón por más de 600 millones de dólares. Puede dialogar públicamente con él sobre los costos, transparencia y conectividad. Que nos diga, por ejemplo, Calderón, a dónde lleva esa barda, cuál es el fin de esa semibarda. Y que nos hable de los costos y de la transparencia. De ese sí, un auténtico elefante blanco, por favor. Pero es la hipocresía, es el cinismo. Mientras Kenia López asegura, el AIFA, que ya observamos, que ya constatamos su importancia, una obra trascendental. Mientras Kenia López dice, ese es un elefante blanco. ¿Qué nos podría decir, por ejemplo, de la semibarda de Felipe Calderón? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Vicente Fox, ¿qué grandes obras hizo? Y bueno, pues Peña Nieto dejó tirado todo lo que pudo. Inició algunas y las dejó ahí tiradas. ¿Por qué? Pues porque hubo grandes contratos y moches. Eso sí.